Bueno, un abrazo grande para Marcelo Bettini, que él prefiere sin clorofila, que habíamos hablado de los licuados de clorofila. No, pero es bueno, le hace bien, lo depura. Y se va por las pamplonas, por los chorizos en camisón, la bondiola glaseada. Pero así no llegamos a ningún lado, Bettini. Pero yo lo acompaño, Bettini. Yo lo acompaño. Yo también. Usted también, ¿no? Sí, sí, sí. No te podés. Lo acompañamos. Un chipá de remolacha, ¿no? No le va... El chipá tiene que ser de queso, y bastante. Tiene remolacha y queso. Una pizza de brócoli. No, no va a comer. La pizza de brócoli. A ver, ¿por qué no le ponemos más vale panceta y huevo frito? Porque lo detona. Lo detona. Si usted come todos los días pizza de panceta, mañana... No le digo todos los días. Bueno. Día por medio. Ah, alternemos. Un chorizo en camisón y un poquito de clorofila. Una vez por semana, Daniel. Una vez por semana. Daniel Álvarez, con nosotros, gerente de la cooperativa Grupo Escuaria de Tandil Limitada. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, y bueno, el tema de la reincorporación de las retenciones, a algunos sectores de la exportación, a los sectores de la exportación, unas retenciones diferentes, ¿no? ¿Qué lectura hacen desde la cooperativa? A ver, primero, yo creo que hay que ubicarse dentro del marco que estamos, ¿cierto? Creo que el país está atravesando una crisis política, económica, social, cultural, diría, para mí muy profunda, muy importante. Y creo que el principal error es que estamos, en cierta medida, subestimando un poco la situación de lo que estamos atravesando. Entonces vos me decís, mirá, retenciones o derechos de exportación, que en efecto es el mismo, es bueno, no, no es bueno, el mismo presidente lo planteó, dijo que era un mal impuesto, y coincido plenamente, o sea, hoy el mundo quiere exportar, todos los países del mundo quieren exportar, porque si vos exportás, generás divisas, generás mano de obra. Y la mayoría de los países del mundo, es más, pagan reintegros a la exportación. Esa es la realidad. Entonces, si, bueno, no es bueno, es importante el nivel de retenciones o derechos de exportación que se ha implementado, sí, uno ha hecho algunos cálculos y prácticamente esto significa, si hablamos a nivel de productor agropecuario, más o menos 100 dólares por hectárea. 100 dólares por hectárea significa más de la mitad de la rentabilidad o del margen bruto que tenía un productor antes de los derechos de exportación. Ahora, claro, si a uno le plantean que estamos en una crisis social de la envergadura y la dimensión que tiene la crisis en Argentina, si uno ve y analiza y ve que todos los días que hay gente que trabaja, y que trabaja en serio, porque hay mucha gente que no trabaja, pero hay mucha gente que trabaja, y trabaja 8, 9, 10 horas por día, y no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, entonces, bueno, si el sector agropecuario tiene que hacer un esfuerzo, como siempre lo ha hecho, me acuerdo en el 2001-2002 cuando se le planteó que el país se prendía fuego, que era en ese momento el presidente Dualde y pusieron las retenciones transitorias, que después no fueron transitorias, y bueno, uno tiene que entender y comprender esta situación. No es una buena medida, no ayuda al desarrollo del país, pero bueno, es lo que realmente hay y lo que tenemos. ¿Cómo funciona este sistema de derechos de exportación? La retención tiene dos temas, uno que es hasta el 2020, ojalá que sea hasta el 2020 y después nos lo prorroguemos, y la otra que es 4 pesos por dólar exportado, o sea que eso, si no modifican los 4 pesos dentro de un tiempo, y si el dólar sigue acompañando la inflación, de alguna u otra manera va a ir licuando el porcentaje de retención. Hoy es variable, pero más o menos representa entre un 10 y un 11% el porcentaje de retención. Si está fijo los 4 pesos y el dólar sigue evolucionando, por lo menos acompañando la inflación, ese porcentaje se va a ir licuando. Bien, ustedes también necesitan, como mucha gente pide, el tema de reglas claras, ¿no? Un poco para todo lo que tiene que ver con la comercialización, con la producción, lo que piden desde muchos sectores es eso simplemente, no reglas claras. Y eso es fundamental. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, después de una cosecha de gruesa muy mala que obtuvo en la zona, se ha sembrado y muy bien cebada y trigo. Los cultivos vienen evolucionando muy bien. Por ejemplo, el productor tiene posibilidad de ir vendiendo su producción desde el mismo momento que decide vender, sembrar. Ya a esta altura, prácticamente el 50% de la cebada que se va a cosechar está vendida y se vendió un precio forward o futuro para entregar y cobrar en diciembre y enero. Todas las ventas anteriores a la implementación de los derechos de exportación se vendieron y los derechos de exportación no tienen efecto. Me parece bien. Pero no es recreativo. Pero aquel que no vendió, que no vendió, ahora tiene un precio que es 20 dólares menos de lo que tenía el que vendió anteriormente. Entonces, aquel que vendió, quiso sus números en base a lo que iba a cosechar, quiso sus números en base a ese precio, ahora se encuentra con 20 dólares menos. Vuelvo a insistir, no es bueno, no es claro, no ayuda. Ahora, si vos lo planteás a partir de la situación social que está atravesando el país, lamentablemente hay muchos argumentos que hacen que uno tiene que entender y manejarse como se mueve con los bonos. ¿Y cuál es lo que ustedes perciben en la cooperativa de los socios? Porque hay gente que está en total desacuerdo, otra gente que lo entiende. ¿Cómo lo perciben ustedes ahí? No, mirá, el sector del privado forma parte del país. Y uno podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo, pero lo que no desconoce es el productor del privado y nunca ha desconocido es la situación social del país. Entonces, para colmo, el sector del pecuario en Tandil es muy amplio. Entonces, vos encontrás un sector como la lechería que está en una crisis terminal. Lamentable, porque es un sector, el lechero, que aporta a la ciudad de Tandil mucho. Recursos, manios de obra. Entonces, bueno, a ese le va muy mal. Un productor como el de Papa, que tiene todos sus costos realizados y un precio en pesos interno. También es complicado. Entonces, yo creo que el productor en este momento está pensando más en la situación en general que en la situación particular. Yo creo que ese es el planteo que uno está viendo y que de alguna u otra manera que el monstruo se encamine. Daniel, ¿y el tema de los créditos? ¿Cómo está, sobre todo, pensando en el nivel de tasas que estamos manejando? Hoy, el crédito para mí es inaccesible, no porque no se pueda conseguir crédito, porque una tasa del 40 o del 50% no hay ninguna actividad que te pueda pagar esa tasa. Puede sacar crédito alguno para cubrir alguna necesidad puntual, para no dejar de pagar, pero hoy el crédito es totalmente inaccesible. Es imposible recurrir a un crédito, tanto en pesos como en dólares, para financiar producción. Y lo que pasa es que en un momento de incertidumbre como este, todo el mundo qué es lo que hace. Se queda quietito, cajonea cualquier proyecto que tenga y espera a ver qué es lo que va a pasar. Hasta que aclare. Hasta que aclare. Seguimos charlando en el próximo bloque con Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil. Hablaremos de la fina, a ver cómo se plantea la fina, que aparentemente hay una buena siembra en la zona, y perspectivas para la cooperativa, y cómo anda la cooperativa ahí que siempre... hasta en estos tiempos por ahí con proyectos. Pero esto en un ratito. Y se vino bien la lluvia de ayer, ¿no? Que hay muchos que la esperaban. Muy bien, muy bien. Vino muy bien, ¿no? Y San Manuel llegó bien. ¿San Manuel bien? Sí, muy bien. Menos mal, menos mal. San Manuel nosotros no tenemos muchas fichas puestas, pero sí en Napaliofú. Napaliofú está en la... Napaliofú es la zona de influencia. Lo mal que hacen el no tener muchas fichas puestas. Nunca hemos ido a San Manuel. Nunca hemos ido. Pasa que de San Manuel van a Napaliofú y ahí... En Napaliofú es la zona de influencia muy importante, ¿no es? Vamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria. Daniel, ¿cómo viene el tema de la cosecha de la fina? Bien, bien. Por suerte se ha sembrado, por lo menos en el área nuestra. Si bien el año pasado fue un año muy especial, hubo zonas que no se perdió a sembrar. Aproximadamente con un 15 o un 20% más se va de trigo. Viene muy bien. Estos 20 milímetros de este fin de semana no han ayudado mucho. Y clima mediante. Creo que el principal aliado nuestro siempre ha sido el clima y ahora más que nunca. Así que ojalá que realmente el clima nos acompañe y tengamos una buena cosecha fina que eso va a ayudar a todos. Sin duda, el gobierno es la bala de plata del gobierno para algunos. El gobierno, al productor, a todos los que de alguna u otra manera vivimos del sector agropecuario. Yo creo que una buena cosecha fina nos ayudaría. ¿Buena cuánto sería más o menos? La zona, a ver, si uno analiza trigo y cebada en la zona, una buena cosecha se necesitaría 4.000 kilos, 4.500 en trigo y 5.000 kilos en cebada. Eso es una buena cosecha. O sea, el productor, en cuanto a tecnología, en cuanto a toda la serie de factores, apuesta a eso. Y el clima, si nos ayuda, creo que sería razonable. Correcto. ¿Cómo está la cooperativa en este contexto económico que vivimos respecto a inversiones? Siempre han tenido muchos proyectos que me imagino tendrán que reacomodarlos a las circunstancias, ¿no? Uno cuando, yo ya a esta altura he pasado muchas crisis de este tipo, cuando llegan estos momentos lo primero que hace es, bueno, suspendemos las inversiones, ajustamos los gastos y somos los más ordenados posibles financieramente. Son tres reglas de oro como para esperar que esta situación pase. A nivel de inversiones, la cooperativa nos encuentra en los últimos tramos de la inauguración de una nueva planta de alimento balanceado, una planta muy importante, creo que va a estar lista para fin de año. ¿Ubicada en? En el parque industrial de Tandil. Correcto. Que va a ser más moderna, más grande. Más grande, con las nuevas tecnologías que van a bajar costos, van a bajar una serie de factores que hacen a un país en crecimiento y un país en desarrollo que, bueno, uno tiene esperanzas que en algún momento retomemos la senda del desarrollo y del crecimiento. Y por otro lado estamos saliendo ya prácticamente en los próximos días con una nueva línea de productos que es, creo que son snacks tipo chichitos, rueditas, bastoncitos, de nuestro molino de sémola de maíz, que prácticamente va a estar en el mercado en el mes de octubre, como un nuevo producto, dentro de una línea de trabajo de agregarle valor a la producción primaria de nuestros asociados. Habíamos charlado, me acuerdo de eso, y era un proyecto a mediano plazo. ¿Hoy ya estamos ahí? Ya está listo, ya estamos probando los últimos pasos y vamos a salir. Así que la provincia de Vendia debe traer un chichito para probarlo. Tenía la marca allá, ¿no? El robot. ¿Cómo? Robot. 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 Y eso se va a distribuir desde Tandil, desde Buenos Aires. Desde Tandil. Ajá. Esa es una distribución desde Tandil. ¿Logística de ustedes, todo? Logística propia. Ah, caramba. La logística propia. ¿Y hacia dónde? Ya lo tienen más o menos clarificado. O sea, la ciudad de Tandil y el sudeste de la provincia de Buenos Aires es el primer mercado que deberíamos desarrollar y después, bueno, ver cómo evoluciona y de qué manera. ¿Packagin? Packagin, siempre nosotros vamos a salir con productos ahora de un kilo y de cinco kilos, pensando en mayorista y en detéticas, y después con el tiempo iremos incursionando en el producto directamente. De gondola. Qué interesante. Así que cuando vean los productos robot, sepan que se fabrican en Tandil, los fabrica la cooperativa, ¿eh? Chichitos me imagino debe ser lo que más salida tiene. Es un producto que llamativamente, para que no estamos mucho en el tema, no llama la atención realmente el desarrollo, el mercado, que voy a adquirir ese tipo de productos, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Bueno, así que el próximo desayuno lo estaremos probando acá. Venimos, el próximo desayuno venimos con algo. Haciendo ruido con los chichitos. Claro, exactamente. Exacto, exacto. Bien. Bueno, y lo escuchaba recién también en el corte hablar un poquitito respecto de que hay que ser cauto, que no es la primera vez que sucede. Y vemos a muchos sectores económicos cautos, ¿no? Tratando de mantener la calma, ¿cree que viene para larga la situación, Daniel? Yo nunca he sido ni optimista ni pesimista, pero siempre he tratado de ser realista. Y la sensación que uno tiene, que esta es una crisis que se viene incubando desde hace muchísimos años en el país, y que está llegando a un punto donde de alguna u otra manera vamos a tener que reaccionar y ser conscientes. Y primero tenemos que encontrar el rumbo. Creo que el país todavía no tiene claro hacia dónde va y qué es lo que quiere hacer. Y una vez que nos encontremos ese rumbo, yo creo que va a ser un esfuerzo compartido, para mí, duro y de mucho tiempo. Puedo insistir, uno no quiere ser un alarmista, simplemente uno ha tratado de ser toda su vida realista y para encontrar soluciones uno tiene que ser realista. No es para suicidarse, ni mucho menos, pero lo creo que deberíamos entender entre todos, entre todos, que realmente estamos en un proceso de crisis, que es un proceso permanente que venimos sosteniendo desde hace muchísimos años, y que de un día para otro tendremos que empezar a hacer las cosas bien. Y nosotros, esto no es culpa de nadie, es culpa de todo lo que vivimos ahora. Algunos en más, algunos en menos, pero es culpa de todos. Daniel, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Un gusto. Daniel Alvarez, gerente de la Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada, compartiendo el desayuno con nosotros aquí. 9, 8 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana, 9 grados, una décima de temperatura.